Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros aquí a través de javiersolórzano.radio13.com.mx para que usted nos escuche, para que usted nos vea y para que participe. Bueno, ya sabe todos los asuntos que hay, ¿no? Estamos hoy grabando nuestra participación, después de que nos enteramos que de la noche de lunes a martes aproximadamente 300 efectivos, 300 policías, PFPs, fueron a una casa de seguridad, una casa en Culiacán persiguiendo a dos, persiguiendo un grupo de sicarios que habían asesinado a dos jóvenes y cuando llegaron fueron recibidos por estas personas más otros que eran parecido un total de ocho, no más de ocho, siete, ocho personas y la PFP fue incapaz de poder someterlos y se llevó siete muertos y además de eso se llevó, pues se ha de imaginar, ¿no? Y lograron huir, además. Esto le dice la fuerza que está teniendo el narcotráfico, la fuerza en la que se ha construido. No hay que perder de vista que se construye el narcotráfico, básicamente, pues bueno, por lo que es la demanda, la oferta, la droga, etcétera, pero también por la fuerte corrupción que hay en los cuerpos de seguridad. Esa es una de sus grandes claves, ¿eh? Así lo colocaría yo en los tres razones del narcotráfico, esa es una como para que se mueva como se mueve. Bueno, de eso no vamos a hablar a pesar de que ya le dijimos ahí un poquito algo, pero déjeme plantearle algo que me parece en este momento fundamental que es el hecho de que en los últimos días se ha discutido a través del Senado de la República estos elementos sobre el tema de la bulimia y la anorexia, que como usted sabe son en sentido estricto desórdenes alimentarios. ¿Qué quiere decir con esto de desórdenes alimentarios? Son problemas que padecen y que se padecen por muchos motivos. Se pueden padecer por un problema realmente físico, pero fundamentalmente se presentan por razones que tienen que ver con la imagen de uno mismo, ante uno mismo y ante los demás. Todos sabemos que el desarrollo de la anorexia y de la bulimia tiene que ver en buena medida con los patrones, incluso que se han dado en los últimos años, de mucho tiempo para acá, de cómo deben de ser las mujeres particularmente. Nueve de cada diez casos de estos se presentan en mujeres. Y si en otro tiempo pensábamos que el factor central era la idea de que las mujeres de clase alta particularmente, ya saben, entre comillas, o clase media alta, que se querían ver muy guapas, esbeltas, delgadas, era nada más un asunto de ellos, ya nos hemos dado cuenta que no. Es un asunto que empieza a permear en toda la población y en todo el mundo. La gran pregunta es qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está gestando, construyendo una situación de esta naturaleza. Hay muchos motivos. Un motivo es un asunto que tiene características ideológicas, es decir, cómo imaginamos que debemos de ser, cuáles son los patrones que debemos de seguir, cómo son esas mujeres que vemos en la televisión, cómo son esas mujeres que vemos en las revistas, cómo son esas mujeres que son el prototipo de las mujeres guapas, las mujeres que están físicamente bien, perdónenme que lo diga, las buenotas, ¿no? Entonces, esta idea, pues naturalmente permea y se convierte en una obsesión, pero también se va convirtiendo en muchos casos en que el desorden alimentario lo provoca. ¿Come usted bien o no come usted bien diariamente? Yo no soy ningún ejemplo de nada, ¿no? Pero le diría, yo no soy caso, ¿eh? Pero yo sí sé que yo debería de comer mucho mejor. Y yo sé que seguramente usted, si nos ve, dice, yo debo de comer mejor. Pero la gran clave del asunto está en cómo este fenómeno del factor externo, el papel de los medios de comunicación, los prototipos y cómo se ve uno mismo, se ha convertido en un asunto verdaderamente delicado y de enorme problema. Mire, sé que lo puede saber, se lo recuerdo. Hace algunos años, los y las trabajadoras de limpieza de universidades tales como la Ibero y la Nahuac, y en algunos casos como el TEC, se empezaron a quejar amargamente que no podían limpiar los baños. Entonces, bueno, pues, ¿cómo no puedo limpiar? ¿Usted paga eso, hombre? Yo le pago. ¿Sí? Venga a ver lo que tengo que limpiar. Y entonces, se volvía el estómago en los baños. La limpieza era doble o triple, porque las mujeres particularmente iban al baño, iban a comer, comían y comían, en la propia cafetería se iban al baño, cerraban con llave y volvían al estómago. Y el ácido que esto genera también estaba hasta tapando muchos de los ductos. Era una situación, bueno, lo sigue siendo en algún sentido, hay un mayor control. Pero esto le dice un poco el fenómeno cómo se estaba suscitando en la clase alta y que ahora nos damos cuenta que se está suscitando en muchos otros sectores de la población. desorden alimentario, un manejo de los medios de comunicación, muy de prototipos, muy alejados, incluso hasta nuestra adhesión, gracias a lo que somos nosotros. Y le diría, tercero, lo más importante, el total descuido y descontrol. ¿Qué hacer? No hay manera, no hay así un librito de qué hacer. No hay una fórmula que le diga, usted hace esto y esto y esto, y su problema está resuelto. Sí hay pistas y esas son las más importantes. Una de ellas es la pista que tiene que ver del establecimiento de comunicación de usted con sus hijos o de usted, chava, si nos hace el favor de estarnos viendo y escuchando, de tratar de airear el asunto con la mejor de las sensibilidades, pero sobre todo con la mayor de las claridades. De parte de los padres, perdónenme, pero tiene que ver qué pasa de repente en los baños de su casa. Así como ven muchas cosas, así como huelen a sus hijos o los olemos para ver si fuman o no fuman, beben o no beben, traen droga o no traen droga, pues uno va acercándose para eso, de repente uno, aunque tengan 18 años, son nuestros hijos, pues acercarse, uno puede leer y saber y ver y conversar con ellos. Y la otra es, no deje de ir al baño, o sea, le doy el dato de un senador, que ya no repito su nombre, un extraordinario senador, que cuenta a él cómo en su casa vivió el asunto. Tiene una hija maravillosa, excepcional, yo incluso tengo, lo tuve por tener que conocerla, una mujer de 16 años, es todo un futuro ella, es una mujer que juega voleibol, basquetbol, lee, inteligente, pero fíjese qué pasaba, llegaba a su casa y ya había entrenado cuatro horas y se metía a la caminadora y se echaba a correr. Entonces el padre le decía, oye, ya es mucho, no, no, es que tengo que estar en buena condición y tiene buena comunicación él con su hija y de repente una prima que llega a la casa va al baño y cuando va al baño tiene que limpiarlo porque la taza del baño encuentra algunos, la encuentra un poco sucia, ¿no? y entonces pues lo dice, oigan, limpien la taza, ¿no? Y las hermanas de esta mujer de 16 años, de esta adolescente, casi adulta de 16 años, decían, bueno, pues yo siempre lo veía sucio, lo limpiaba, pero parecía normal y ahí fue cuando descubrieron que la hija de 16 años volvió al estómago y ya había llegado a tal grado el asunto que ya ni limpiaba la taza y así fue de esta manera tan aparentemente insignificante como se dieron cuenta. Hagamos algo, ¿no? Los senadores están haciendo ahí algo, Televisa está haciendo algo que a mí de repente me parece, es muy difícil pensar que no hay plan con Maña, pero bueno, sí sirve de algo bajar de peso y todas estas cosas, pero no hay que perder de vista lo otro, ¿no? Lo otro que tiene que ver con mujeres, particularmente mujeres que han vivido una circunstancia, que están viviendo una circunstancia auténticamente, me atrevo a decir, dramática. Establezcamos comunicación con ellas, es un infierno el que viven, acerquémonos, hablemos con ellas, veamos qué podemos hacer, pero sí le quiero decir algo, si usted pensó que la bulimia y la anorexia era un fenómeno fundamentalmente de clases altas, le quiero decir noticias, es un asunto que está permeando en casi todos los sectores sociales de la población y casi en todo el país entre las mujeres, prototipos, medios de comunicación que le pidan a uno ser delgado, véase usted más guapa, use estas cremas y tendrá las piernas como Maribel Guardia, no jalen hombre, eso no es cierto, eso no puede ser posible y lo peor es que la televisión lo alienta día con día, ahí está la otra parte de lo que se puede hacer, comuniquémonos con nuestros hijos y la otra parte es que las autoridades hagan algo con esos productos chatarra que lo único que hacen es inventar y no perdamos de vista, estar cerca de los hijos y de las hijas, en este caso es fundamental hacerlo. Bueno, por aquí nos vemos, gracias, javiersolorzano.radio13.com.mx nuestro blog, nuestro espacio, adiós.